Juan, Inocencio y Marta son actores de los acuerdos que hoy han podido ver la cueva de Altamira. Es como tan emocionante, tan... Tan bello, tan bello, tan bello. Que uno se queda casi sin palabras, tiempo límite para estar en el interior 37 minutos obligado al uso de gorros, mascarillas y monos desechables. ¡Saludad todos, todos, todos! Como ellos, desde febrero de este año, cada día 5 personas son elegidas por sorteo para ver la cueva original. Estas son las últimas imágenes grabadas del interior por los propios especialistas. Durante estos meses han estado analizando la influencia de la presencia humana en estas pinturas y su conclusión es clara. Es un impacto imperceptible. Las pinturas están en una situación frágil, pero estábile. Las pinturas han sufrido en este tiempo cambios casi imperceptibles. Por ejemplo, una pérdida de color en una zona de escasos 1,8 milímetros cuadrados. Debido a la condensación y a las filtraciones naturales de agua. Y de poner orden al caos, de que la temperatura, la humedad y hasta el agua que se filtra, ver de qué manera podemos reducir esos impactos. Las medidas siempre son preventivas. Hasta febrero del año que viene se mantendrán las visitas, respetando su duración y número de personas. Será entonces cuando de nuevo se analice el estado de las pinturas y si conviene mantener este tesoro rupestre abierto al público.